Con esta herramienta se busca precisamente crear los canales de intervención efectiva de los tres niveles de gobierno para prevenir que problemas pequeños crezcan y afecten gravemente la vida de los menores de edad. Señor Gobernador, Señor Titular de Sipina, en el marco de la firma de este importante convenio y con fundamento en lo establecido en el artículo 12, fracción octava del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, quiero hacer patente en esta reunión la voluntad de todas y todos los delegados federales que tenemos la honrosa responsabilidad de servir en el Estado de Guerrero, de sumarnos a la estrategia Atajos y asumir el compromiso de impulsar en el ámbito de nuestras competencias las acciones que ayuden a lograr los objetivos de las prioridades establecidas en el convenio de referencia, además de otros que a nivel local se consideren prioritarios.